Mi casa es su casa. Yo vivo en una casa con mis padres. La casa no está cerca de la universidad y tengo que conducir 30 minutos para llegar a la universidad. Tiene árboles y las plantas pero no tiene un jardín. Mi casa no es grande pero no es pequeño. Tiene tres abataciones y tres baños. La casa es viaja. En la sala tenemos dos sofás y dos lampadas. En las habitaciones cada una tiene una cama y un vestidor. En el cuarto más grande hay un televisor. Tenemos muchas fotografías de familia en la casa. La cocina está bien. Tenemos una refrigeradora nueva en los lavaplatos y microondas. Pero todavía yo quiero mudarte. ¡Gracias! ¡Gracias!